Así es, Jessica, nos corresponde establecer un contacto informativo con nuestro compañero Baker Díaz, que tiene información de último minuto. Adelante, Baker. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela sobre los avances de las audiencias preliminares sobre el caso de Carlos Lanz. Gracias. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio de tapabocas para, como en efecto ha sido anunciado, dar detalles sobre el avance de las audiencias preliminares realizadas por nuestros fiscales ante el Tribunal de la Causa, relacionadas con el abominable caso de la desaparición y muerte de Carlos Lanz. En tal sentido, quiero informar que desde el día miércoles, jueves, y en este momento ahora en que estoy saliendo en vivo para informar a ustedes sobre estos detalles, se han venido desarrollando de manera progresiva las audiencias preliminares que están concluyendo con acusaciones y condenas definitivamente firmes en relación a los previamente imputados y ahora acusados en el caso de Carlos Lanz. Muchas gracias. Varias de estas personas han admitido los hechos. Es la oportunidad de admitir los hechos en la audiencia preliminar, como todos sabemos, según el sistema garantista que ofrece nuestra Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, si me permiten, quisiera previamente que hemos hecho un trabajo arduo, técnicamente, científicamente impecable a partir del momento en que se conoció en el mes de agosto del año 2020, la grave y terrible noticia sobre la desaparición de Carlos Lanz. Hemos tenido un avance sumamente importante, inédito. Yo creo que este caso en lo judicial, en lo policial, en lo técnico, científico, deberá siempre ser tomado como referente para una trama que quienes la planificaron cobarde y criminalmente, creyeron que podían tener la coartada perfecta para, según ellos, concluir en un crimen perfecto. Pero se les cayó toda la mascarada, todo el teatro bufo que durante dos largos años, donde este Ministerio Público, calculen ustedes, evacuó, accionó, promovió más de 400 diligencias. Imaginemos de lo que estamos hablando, que obviamente dichas diligencias, para dar solamente una muy brevísima detalle de lo que pudieran haber sido, son, entre otras, desde las entrevistas a los posibles responsables investigados ya por este Ministerio Público y su entorno, inspecciones oculares, allanamientos, experticias telefónicas, experticias forenses. Al mismo tiempo de ocurrir todo esto, podemos nosotros en la segunda fase reflejar que, a la par de las diligencias que se estaban haciendo y que señalé, comenzaron entonces las detenciones de varias personas, ya producto de la delación que hace Glenn Castellanos, comenzaron a aclarar este panorama. Y a partir de ahí, obviamente, entonces, las audiencias de presentación, que obviamente también algunas eran simultáneamente, posteriormente, de audiencias de delación, porque delaron en esa primera, en esa segunda fase, delataron en esa segunda fase, los previamente investigados e imputados, Mayi Kumare y Glenn Castellanos. Igualmente, la audiencia de presentación e imputación de los demás personas vinculadas al hecho, entre otros, Tito Viloria, a quien yo califico aquí por los interrogatorios a los cuales, de manera formal, en las competencias que tengo como Fiscal General, realicé incluida, a los que me oyen y me ven, la realizada por mi persona el pasado día miércoles, entre la noche y medianoche de ese día, a este sujeto, Tito Viloria, por lo que, según mi avance investigativo, lo que yo pude observar de los perfiles de todos estos psicópatas, él, sin duda, fue la mente macabra, la mano que mecía la cuna de todo lo que fue esta trama, el que dio los aportes, vamos a decir, de carácter teórico, para inicialmente referir que a Carlos Lanz, porque él, incluso, hasta el último momento, obviamente, hasta hace poco, que prácticamente aceptó y admitió los hechos, Tito Viloria. Pero hasta hace poco, él refería, nada más y nada menos, vean lo descabellado, que a Carlos Lanz se lo había llevado el Mossad israelí. Una cosa totalmente falsa, descabellada, pero que, bueno, le sirvió a ellos para convertir un hecho criminal de desaparición y de sicariato en una trama, entre comillas, de carácter político, que fue un secuestro político. Del Mossad israelí pasó, según Tito Viloria, y eso fue lo que ellos trabajaron durante casi dos años, a la CIA. El Mossad israelí secuestra a Carlos Lanz, según Tito Viloria, y lo repetía luego Mayi Kumari en todas sus declaraciones que aportaban, junto con, como voceros del comité de búsqueda, el llamado comité de búsqueda de Carlos Lanz, insistían que eso había sido así, y que luego del Mossad israelí detenerlo, entregárselo a la CIA, posteriormente la CIA, según Tito Viloria y Mayi Kumari, se los habían dejado a los paramilitares colombianos. Obviamente, esa coartada tan burda para tapar lo que ellos hicieron, como macabros autores intelectuales del hecho, en base al avance significativo de las investigaciones del Ministerio Público, apoyado por los órganos auxiliares de justicia que actuaron con nosotros, CICPC, SEBIN, DIJECIN, ELGOE, es decir, nos apoyamos, como debe ser, como Estado de justicia y derecho, en estos cuerpos policiales que nos dieron un extraordinario apoyo, como debe ser, para esclarecer la verdad, se les derrumbó. Y vean ustedes que ya al final, en la fase, vamos a decir así, en la etapa final de esa primera fase de investigación, ellos comenzaron a decir, tanto Mayi Kumari como Tito Viloria, pero Mayi más, que era la que fungía de vocera, que era ya una desaparición forzada, presuntamente, y que atribuía al Estado venezolano, sin mostrar nunca pruebas, sin mostrar un solo elemento, sin mostrar un solo audio, sin mostrar una sola traza telefónica, sin mostrar absolutamente nada, lanzaron esa premisa para, sin lugar a dudas, distraer su responsabilidad, pero al mismo tiempo, afectar y dañar al Estado venezolano. No olvidemos eso, afectar al gobierno, al Ejecutivo, al sistema de justicia, porque la doctrina de los derechos humanos revela que si usted dice que presuntamente se realizó contra tal o cual, una desaparición forzada, es porque usted tiene elementos de cuál cuerpo policial lo hizo, o cual agente del Estado, sea civil o militar o policial, lo haya hecho. Pero ellos nunca dijeron absolutamente nada sobre eso. Pero, imagínense, dejaron colar eso en el imaginario popular, cada 15 días lanzaban un tuitazo por la aparición de Carlos Lanz, secuestro político, y buscando, sin lugar a dudas, crear un clima, no solo nacional, sino internacional, para encubrir el hecho, distraer la responsabilidad de los verdaderos autores, que son estos que voy a señalar, que admitieron los hechos, no hay duda de ello, y que, obviamente, con todos los elementos de convicción que nosotros fuimos manejando, esa falsa premisa se cayó a pedazos, y paramos a tiempo, inclusive, que estos, vamos a decir así, psicópatas, que tuvieron en su momento, inclusive, el apoyo de abogados que se prestaron para esta patraña, y que en una reunión con fiscales nuestros, amenazaron sin pruebas, de la manera más cobarde, y criminal, y delictiva, de llevar al Estado venezolano a la CPI, por el caso Carlos Lanz, porque era una desaparición forzada, sin pruebas, sin mostrar un solo elemento, como hacen los que montan los montajes y los falsos positivos, para perjudicar a la nación venezolana y a nuestro pueblo. Nunca pudieron haberlo hecho, porque nunca tuvieron un solo elemento. Así no se puede, tampoco, litigar, así no se puede debatir políticamente en este país. Yo creo que esa es otra escuela, otro ejemplo, que nos dio el caso Carlos Lanz, de cómo se utiliza hechos criminales, delictivos, cometidos por psicópatas enfermos, personas, bueno, que obviamente se alejaron del camino del bien, como hacen los delincuentes, para preferir el del mal, utilizan hechos de delitos comunes para, entre comillas, convertirlos y salvarse en presuntas tramas políticas, que no tienen para nada ningún viso de tramas políticas. Es lo que a veces vemos, como por ejemplo, delincuentes y capos de la mafia, de la corrupción petrolera, como Ramírez pretende hacer. Un hombre que desfalcó Pedevesa, que la destruyó, con sus secuaces, que son ya casi 200 detenidos, delatado en tribunales por gente que trabajó cercana a él, señalándolo a él y a su familia, sobre todo a su cuñado, Baldo Sanzón, de gran corrupto mafioso, ah no, pero entonces él, vean, un delito atroz como ese, de corrupción, quiso lavarlo, maquillarlo, como una trama política de que lo están persiguiendo. No, te tienes que entregar por ladrón, por corrupto. Entonces, con los asesinos de Carlos Lanz, vean ustedes cómo actúan estas personas, hilaron la misma coartada, convertir un acto criminal de asesinato, de previa secuestro y desaparición, quisieron convertirlo en un hecho político, pero no pudieron, porque la verdad, como dije, siempre sale a flote. Y es lo que quiero demostrar ya en la fase decisiva de las audiencias que se están desarrollando hoy, es la tercera, la primera fue el miércoles pasado, el jueves, hoy es la tercera, las audiencias preliminares, donde el Ministerio Público, los investigados, los ha acusado, a otros, obviamente, que tuvieron una participación, apenas dos, luego de la investigación, y eso demuestra que hubo una investigación, oigan bien, cuando el Ministerio Público acusa y priva de libertad, o acusa y otorga, en el caso que corresponda, a personas que pudieron haber sido encubridores, encubridores, una medida cautelar, o en el caso de apenas dos, sobreseídos que previamente fueron investigados, ¿qué determina esto? Bueno, que hubo una investigación, que hubo una discriminación, que hubo un desglose de quiénes tuvieron las principales responsabilidades, y en base a nuestro código orgánico, procesal penal, constitución y ley, pudieran haber sido objetos de privativas, o cautelares, o sobreseguimiento. Eso es algo sumamente importante, que tenemos que felicitar, porque yo la califico, yo califico todas estas audiencias realizadas, como una victoria judicial del Estado venezolano, y así va a quedar registrado, una victoria judicial, una victoria jurídica, y también política y moral, del Estado venezolano, porque con esto, esta audiencia que se está realizando, durante estos días, y la que hoy está en marcha, se desenmascaró, se desmontó, se desdibujó, y al mismo tiempo, quedaron totalmente, al descubierto, quienes quisieron patrocinar, luego de haber cometido, tan abominable crimen, convertir esto, en una presunta, y supuesta, desaparición forzada, para darle un viso político. En tal sentido, quiero destacar, que luego que fue reportada, la desaparición de Carlos Lange, el pasado 9 de agosto del año 2020, desde las primeras horas, como dije, se hicieron entrevistas, aquí en, círculo familiar, vecinos, equipo de trabajo, amigos, y compañeros de ideal, entre otras personas cercanas. Se realizaron, las experticias forenses, inspecciones técnicas, que determinaron, que no hubo un acto violento, siempre, esa fue, nuestra posición. Recuerden, todas las ruedas de prensa, que dimos en su momento, decíamos, que no hubo un acto violento, en la salida del profesor, de su casa en Maracay, y caía el comité, esto a casi acribillarnos, ¿por qué, se dice, que no fue, una salida, con un acto violento? Porque no la hubo nunca, claro, la idea era decir, que fue sacado a tiro, que llegó un grupo de encapuchados, el Mossad, la CIA, los paramilitares, y luego, agentes, presuntamente del Estado, y se lo llevaron a la fuerza, como ocurre en este tipo, de detenciones, pero no, no hubo, no hubo un acto de violento, en la salida del profesor, de su casa en Maracay, se realizaron análisis de telefonía, y se revisaron movimientos migratorios, posteriormente, se solicitó una alerta amarilla, para que se nos informara, si se encontraba en otro país, todo eso fue, parte del trabajo, en la primera fase, se analizaron cámaras de seguridad, se realizaron recorridos con drones, buscando su cuerpo, se revisaron los perfiles financieros, de todos sus allegados, se extrajo información de discos duros, y otros dispositivos, se realizaron pruebas y experticias, que nos dieron algunas claves, que guiaron esta primera etapa, esta primera fase de la investigación, Como dijimos en su momento, algunas experticias nos dieron, indicios de que el entorno cercano, oigan bien y no lo olviden, el entorno cercano, de Carlos Lanz, mentía, u ocultaba información, eso siempre lo tuvimos claro, a través del polígrafo, a través de las entrevistas con psiquiatras, que dispusimos para ello, a través de las entrevistas de nuestros fiscales, quedó claro que mentían, u ocultaban información, ahora bien, hubo una segunda fase, la investigación 22, se dio un reimpulso a la investigación, se realizó una mesa técnica, de altísimo nivel, donde nos reunimos acá, en la sede del Ministerio Público, con el propio Ministro Ceballos, su equipo, nuestros fiscales nacionales, órganos auxiliares, que también acompañaron, aparte del GOE, seis CPC, con su director, Sevin, Dijesin, etcétera, y obviamente, a partir de ese relanzamiento, de esta investigación, donde dispusimos de, vamos a colocarlo, o decirlo así, líneas telefónicas, para que se nos informara, sobre este evento, cosa que puso muy nervioso, a los investigados, porque, el propio Glenn Castellano, nos dice, que cuando él delata, nos dice, que a partir de ese momento, cundió el pánico, en esos presuntos, y ya, condenados responsables, porque ya están condenados, como voy a explicar, tanto Glenn Castellano, como Mayi Kumare, y otros lo serán ahora, en el transcurso, de esta audiencia, preliminar, que está ocurriendo, a partir de las, casi, tres de la tarde, efectivamente, cundió el pánico, porque, el avance, que comenzamos a dar, lo reveló, en su relación, Glenn Castellano, ellos decían, oye, ahora si se nos está complicando, todo, porque, bueno, comenzaron nuevas entrevistas, ya con otra, perspectiva, de lo que estábamos, recabando, una detención, que fue clave, la detención, de Marjorie, la doméstica, de la familia, Carlos Lanz, que encontrándose, viviendo toda una vida, con ellos, 20 años casi, en su residencia, de Maracayo, a donde ellos iban, cuando vivieron, en Bolívar, que Carlos Lanz, fue, designado, gerente de Alcaza, etcétera, ella de pronto, desaparece, de Aragua, y se muda, a Menegrande, Estado Zulia, ese movimiento sospechoso, nos llevó a detenerla, y allí, comienza, a aclararse, todo el panorama, porque ella, nos lleva, a Glenn Castellano, refiriéndonos, que es, la mano derecha, de Mayi Kumare, para sus tramas, extramaritales, que ella siempre ocultó, porque se presentaba, como la mejor, ama de casa, la mejor esposa, cuando efectivamente, tenía, relaciones extramaritales, con alguien, a quien le revisamos, su expediente, tenía, tres, entradas, a cárceles, con previas, condenas, de tribunales de justicia, por atraco a banco, estuvo preso, en Puente Ayala, por, por delitos, vinculados, robo de vehículos, y mafias, vinculadas a ello, estuvo preso, en Tocorón, igualmente, antes de ser, antes de participar, o después, perdón, de participar, y es importante, un video de la hermana, de Castellano, que vamos a pasar, que vincula a Tito Viloria, luego de, la desaparición de Carlos, la vuelve a ser detenido, Glen Castellano, y dura meses preso, por también, cometer delitos, de tráfico, de vehículos, etcétera, obviamente, en esta segunda fase, de la investigación, todo, se fue aclarando, a partir de esto, que estoy señalando, y que detallaré, de una manera más, precisa, se hicieron nuevas pesquisas, nuevas entrevistas, realizadas durante los meses, de mayo y junio, fueron poco a poco, cerrando el cerco, sobre el grupo familiar, más cercano a Carlos Lanz, allí se descubrió, como ya dije, el cambio de residencia, de la doméstica, de la casa de la familia, Lanz Kumare, a quien se logró ubicar, a finales de junio, en Menegrán, de Zulia, al ser entrevistada, detalló, la mala relación, de Mayi con Carlos, y las continuas peleas, y agresiones físicas, y psicológicas, de ella hacia él, así como la identificación, de dos amantes, de esta señora, que ya ha sido condenada, como explicaré, por su participación, directa, en el sicariato, de Carlos Lanz, ella identificó, la doméstica, que he mencionado, que Glenn Castellano, y Oliver Medina, eran parejas, matrimoniales, de esta señora, Mayi Kumare, también explicó, que fue despedida, sacada de la casa, una semana antes, de la desaparición, de Carlos Lanz, para obviamente, borrar rastro, y no solo, que luego fue sacada, sino que, cuando ella estaba viviendo, en otra casa, en Maracay, en casa de un familiar, Mayi Kumare, de manera violenta, y agresiva, le quita la llave, de esa casa, en la cual, ella vivió, durante casi 20 años, obviamente, se nos lleva a entrevistar, a Oliver Medina, quien confirmó, haber sido pareja de Kumare, y también, ser parte, de la trama de corrupción, de ella, eso también, nos llevó, obviamente, a, Darwin Zambrano, es pareja, de Alías Cajil, y jatra del profesor Lanz, que confirmó, las relaciones, extramatrimoniales, y los malos tratos, de Mayi Kumare, contra Carlos Lanz, es decir, se fue derrumbando, toda esa teoría, que ella quiso poner, la más negada esposa, dirigente, del comité, de búsqueda, Carlos Lanz, revolucionaria, todo lo contrario, esto ya, nos, determinó, que efectivamente, esta señora, tenía mucho que ver, con este crimen, tras las revelaciones, de esta persona, se ubicó, ¿a quién? A Glenn Castellano, que se convierte, en el delator, fundamental, de toda esta trama, quien, al ser interrogado, por nosotros, si mal no recuerdo, durante, tres días, seis, cinco, seis, y siete, de julio, de este mes, él terminó, finalmente, en base a los interrogatorios, que personalmente, le hice, confesando, y al mismo tiempo, presentado, en la audiencia, correspondiente, para ser imputado, delató, y eso está ahí, en los expedientes, del caso, delató, y nos llevó, entonces, a aclarar aún más, la situación, puesto que, admitió, no sólo haber participado, del asesinato, de Carlos Lanz, sino que, delata, de manera total, y directa, a Mayi Kumare, obviamente, luego de esa delación, ella fue detenida, llevada, a la audiencia, efectivamente, de presentación, para ser imputada, y el día jueves, siete de julio, como ya lo dije, se realiza, la delación, de Glenn Castellano, ante el tribunal, cuarto, de delitos, vinculados a terrorismo, y bandas criminales, ante el juez, y eso consta, Castellano, ratificó, que fue contactado, tres meses antes, del hecho, por Mayi Kumare, para desaparecer, a Carlos Lanz, que recibió, un pago de ocho mil dólares, para contratar, a los sicarios, que ejecutarían, el secuestro, y asesinato, que la persona, encargada, de sacar a Carlos Lanz, de su casa, fue Tito Viloria, y que Lanz, fue finalmente, asesinado, y su cuerpo, desaparecido, porque la orden, que le da Kumare, a Glenn Castellano, era que nunca, apareciera, el cuerpo, de Carlos Lanz, no solamente, que fuera asesinado, sino que nunca, apareciera el cadáver, vamos entonces, por favor, a recordar, hemos hecho un resumen, de la, de un video, que presenté yo, en una de nuestras, recientes ruedas de prensa, para informar, de estas imputaciones, un resumen, de aquel video, de un poco más, de nueve minutos, voy a mostrar extractos, de un poco más, de tres minutos, de esa, delación, previa, que hace, este sujeto, Glenn Castellano, adelante. Buenos días, hoy 5 de julio, del 2022, a mi nombre, es Glenn Rafael, Castellano Hernández, cédula, 10, 7, 26, 356, este, bueno, tres meses antes, de que sucedieran los hechos, del 8 de, de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita, le busqué, con la esposa, que es Mayni Kumari, que le busqué, dos sujetos, dos malandros, para, desaparecer a un ciudadano, un señor, ella no me da detalles, al momento, yo hablo con los muchachos, este, los cuales, uno tiene el apodo, el bombero, el otro Pedro, Pedro Vázquez Bol, se coordina, un dinero, dólares, 5 mil dólares, los muchachos, ella, por la, el apoyo que le presté, me da, 3 mil, entre billetes de 50, y de 100 dólares, este, el día de los hechos, es, ella, unos días antes, entrega el dinero, un mes antes, más o menos, no, 20 días antes, entrega el dinero, se le cancela a los muchachos, se monta la operación, para el día, sábado, 8 de, de agosto, donde participa, Tito Viloria, que lo invita a una reunión política, en Mariana, lo lleva, hacia la, por la autopista, regional, en el centro, hacia el agua, es abordado, por, por los dos, sujetos, antes mencionados, someten a, a Carlos, lo amarran, y abordazan, es llevado, con destino a, a la finca, la fortaleza, en el estado, Ojedes, y a, el baúl, propiedad, de Tito Viloria, ok, yo, cargaba un, festiva, un fiesta, un forfiesta, balita, yo me regreso, a la calle, hago, como me, pido, un mago, un mago, que, llegar al INSE, me voy, en el carrito, de mi compañera, un festiva rojo, de este niño, llego al INSE, estoy con él, un buen rato, y luego, me voy, salgo del INSE, del intercomunal, me dirijo, a mi casa, cambio vehículo, y me voy, hacia la, hacia el estado, Ojedes, cuando llego, a la finca, está, a, Carlos Lama, amornazado, y amarrado, sentado en un bloque, en una construcción, que tiene dicha finca, este, y allí, los dos, muchachos, este, lo ejecutan, lo llevan, a una fosa, que habían preparado, un día antes, el capatán de la finca, del estilo, cuando llegas a la fosa, le piden, que se dé la rodilla, a lo cual, Carlos se niega, recibe el primer, impacto, en la, bueno, efectivamente, estábamos, viendo, esta, parte, de una, de una, de las dos, de las relaciones, que hace, este sujeto, Glen Castellano, le hace dos relaciones, esa fue una, posteriormente, esa hace otra, con mayor aporte, a esta, que estamos viendo, que de manera, fehaciente, determinante, nos llevan a, este pequeño, vamos a decir así, monstruo, del crimen, Maggi Cumare, en tal sentido, quiero destacar, que a partir, de esa, de esas dos relaciones, esta fue una, la primera, luego vino otra, de Glen Castellano, se realizaron, los hallaramientos, de rigor, y se procedió, a entrevistar, y detener, ya, a todos los investigados, a partir de ahora, se hace, la audiencia, de presentación, una vez reunidos, los elementos, suficientes, los días, 8 y 9 de julio, se realiza, la audiencia, de presentación, en la cual, fueron imputados, otros involucrados, en el caso, los cuales, quedaron privados, de libertad, voy a, hacer un, un breve recuento, de quienes fueron, Maggi Cumare, Tito Viloria, Elis Becerra, José Pinto, Eli Pinto, Zayda Suárez, Darwin Zambrano, Oliver Medina, Marjorie Acevedo, Diego Atertoa, Ayez Cajil, y, a Villayala Lanz, obviamente, que la detención, de Maggi Cumare, fue, reveladora, importante, determinante, decisiva, porque, yo debo recordar, que, posterior a la audiencia, de presentación, e imputación, de la señora Cumare, ella, solicita, le pide, a los fiscales nacionales, que llevan el caso, que, deseaba hablar conmigo, personalmente, para, hacer una confesión, y, quería, ella, en lo personal, transmitírmela, y, así, ocurrió, efectivamente, la entrevisté, durante, varias horas, y, ella, pues, admitió, ya, digamos, en ese interrogatorio, su participación en los hechos, que luego fue certificada, en la audiencia, de delación respectiva, y que quiero destacar, fue, reconfirmada, el día de ayer, al igual que la de Glenn, el día, miércoles pasado, esa admisión de los hechos, para, finalmente, quedar condenada, ella, y Glenn, con sentencia, definitivamente, firme, por su participación, en este abominable, crimen, veamos un resumen, de lo que, en aquel momento, en una de las, previo, en un momento previo, a la audiencia de la acción, dijese, Mayi Kumari, adelante. Hoy, 10 de julio, del 2022, exactamente, a las 12 y 45, de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo, a declarar, mi situación, en relación, a la desaparición, de Carlos Lago, efectivamente, tres meses, antes, me contacto, con Glenn Castellano Hernández, un delincuente, confeso, estuvo preso, en cárceles, como, Puente Ayala, y Tocoromo, pero que, además, mantiene, relación, con grupos delictivos, y le, le propuse, una acción, el cual, consistía, en desaparecer, a Carlos Lago, y el castellano, me pide, un dinero, el cual, le entregué, y, posteriormente, el 8 de agosto, del 2020, nos vimos, aproximadamente, a las 10 y media, de la mañana, para el ratificarme, que, ya había, desarrollado la acción, utilizando como cuartada, la entrega, de un libro, paralelamente, nosotros creamos, el comité, de búsqueda, de Carlos Lago, búsqueda, y liberación, de Carlos Lago, como cuartada, para, hacer denuncias, involucrando, a la CIA, al Mossad, y al mismo estado, sobre la desaparición, forzada, y secuestro, político, pero, el discurso, poco a poco, se fue, desgastando, hasta llegar, un momento, que van depurando, un conjunto, de hipótesis, y se perfila, una mejor investigación, y comienza, a hacernos, unos interrogatorios, con elementos, que no se habían hecho, hasta ese momento, lo cual, nos arroja, acciones, como, por ejemplo, una línea telefónica, dichos interrogatorios, como dije anteriormente, que nos comienzan, a temorizar, porque sabemos, que nos íbamos a ver, descubriendo, efectivamente, así fue, y, el Ministerio Público, me aprende, aprende a Glenn Castellano, y él, devela, todo, lo que se hizo, por lo tanto, yo asumo, la responsabilidad, de lo que me compete, Glenn Castellano, se encargará de decir, como lo hizo. Bueno, el cinismo, en su máxima expresión, pero, todo eso, forma parte, de lo logrado, por este Ministerio Público, en esta, importantísima, institución, del Estado Venezolano, garante, titular, de la acción penal, que, le ha mostrado, al país, y al mundo, como, nosotros, en este país, podemos, ante, casos tan, yo lo llamé, en su momento, bueno, mire, el cangrejo de la década, pero yo diría, el cangrejo de varias décadas, de varias, un caso que, hicieron todo lo posible, imposible, sus autores, utilizando, vean ustedes, ¿no?, de coartada, inmoral, y antiética, una falsa motivación política, una falsa motivación política, para encubrir, la monstruosidad, de tamaño crimen, donde también, está todo enredado, todo, embarrado, de graves delitos, de corrupción, que cometieron, todos ellos, todos esos investigados, y por el cual, inclusive, decidieron, desaparecer, y matar a Carlos Lanz, en tal sentido, quiero destacar, que en este momento, a partir de, cuando comienza, la fase de, no solo de audiencia, de imputación, y la audiencia, de presentación, yo diría, que a partir de, un tiempo previo, cuando lanzamos, aquella mesa técnica, en abril de este año, y arranca, con fuerza, esta, esa llamada, por mi, tercera fase, de la investigación, del proceso penal, ahora, a partir del miércoles, jueves y viernes, de esta semana, estamos, viviendo, estamos, observando, tocando, la cuarta fase, la cuarta fase, de esta investigación, sobre este hecho, tan macabro, repito, que conmociona, la opinión pública, nacional, e internacional, porque, la tomaron, medios internacionales, entre otros recuerdos, AP, logró, escribir, sobre este tema, cuando detuvimos, a Kumari, y a Glenn Castellanos, y dieron detalles, del hecho, agencias internacionales, de noticias, como EFE, Reuters, BBC, imagínense, ya, antes, y durante, estaban atentas, a este hecho, por, esa direccionada connotación, que pretendieron darle, los criminales, a que esto, había sido un crimen, supuestamente político, atribuible, falsa, y, muy, malamente, al Estado, venezolano, en tal sentido, una vez, que todos los imputados, implicados, quedan, a la orden, del Estado venezolano, las investigaciones, continuaron, ya dije, que se hicieron, aproximadamente, imagínense, más de 400 diligencias, en las distintas etapas, de este juicio, y en este sentido, quiero destacar, que, el día miércoles, 14 de septiembre, se realizó, la audiencia preliminar, de Glen Castellano, a quien se le acusó, y el tribunal, así lo acordó, los delitos, de sicariato, asociación, para delinquir, y simulación, de hecho punible, recordemos, que él, admitió, y delató, en esta audiencia, Glen Castellano, decidió, admitir los hechos, por lo cual, fue, condenado, con privativa, de libertad, igualmente, ayer, 15 de septiembre, fue realizada, la audiencia, preliminar, de Maxi, Orizol, Kumare, quien también, admitió los hechos, siendo condenada, igualmente, con sentencia, definitivamente, firme, importante, todo esto, ¿no? Admitieron, los hechos, de manera, clara, contundente, frente a fiscales, frente al juez, frente a la defensa, como efectivamente, corresponde, un estado social, de justicia y de derechos, como el nuestro, y esta persona, obviamente, aceptó, haber cometido, los delitos, de sicariato, asociación, para delinquir, corrupción, y simulación, de hecho punible, recordemos, que estaba en la trama, de todos esos desafueros, que hizo en el INSEE. En el día de hoy, se está desarrollando, la presentación, de los demás, investigados e indiciados, y quiero destacar, en una parte, la, participación, y la, crucial, responsabilidad, de Tito Viloria, en este abominable crimen, un sujeto, que se, encubrió, de ser, supuestamente, en su época, dirigente sindical, los años 80, se autoproclamó, militante, troquista, y fue la mente, macabra, a sangre fría, tal como lo pude, observar, en los interrogatorios, que ideó, él fue, el autor, intelectual, de haber ideado, todo eso, de que fue un secuestro político, de que estaba el Mossad, de que estaba la CIA, de que estaban los paramilitares colombianos, de que estaba, el Estado venezolano, etcétera, para retrasar las investigaciones, obstaculizarlas, y que esto se llevara al olvido, y ellos, bueno, siguieran sus, líderes criminales, como en efecto, la estaban haciendo, antes que fueran detenidos, entonces, yo quiero destacar, un hecho importante, sobre este caso, yo quiero mostrar, un video que evidencia, que Tito Viloria, estuvo muy preocupado, cuando Glenn Castellano, fue detenido, por un caso, de robo de vehículo, posterior, a haberse cometido, el hecho de, desaparición, de Carlos Lanz, hecho que ocurre, en agosto del año 2020, posteriormente a eso, Glenn Castellano, fue detenido, y procesado, por el delito, de robo de vehículo, o sea, un criminal, ya, reincidente, de por vida, este caso, Glenn Castellano, él se mostró, muy preocupado, él decía, que no conocía, no, yo no sé, quién es ese malandro, lo vi una vez, bueno, aparecen no menos, de 40, cruces de llamada, entre, este sujeto, Glenn Castellano, y Tito Viloria, antes del hecho, durante, y posterior, una experticia, forense, clave, pero, él se preocupa mucho, y se asusta, cuando, lo detienen, por ese robo de vehículo, hace ya unos meses, porque de seguro, él dijo, oye, detuvieron a Glenn Castellano, va a delatar, seguro, va a hablar, será por el caso, Carlos Lang, le preguntaba a la hermana, por qué fue detenido, insistía, muy acobardado, cuando le refieren, que era, por el robo de un vehículo, él, se calmó, si tú no conoces, a Carlos Lang, perdón, si tú no conoces, a Glenn Castellano, no te hablas con él, por qué aparecen, las cruces de llamada, y por qué entonces, te preocupó, ir a su casa, a ver por qué había sido detenido, y preguntarle a los familiares, era porque estabas comprometido con él, en el crimen de Carlos Lang, veamos entonces, el video de Tallana Castellano, hermano de Glenn Castellano, hablándonos sobre ese detalle clave, mi nombre es Tallana Castellano, soy hermana de Glenn Castellano, quiero dejarle, esta información a usted fiscal, hace un año, o dos años, un año, un año, el Glenn tuvo detenido, por la cuestión esta, de la exclusión de pantalla, y en la PTJ de Calla de Azúcar, en Maracay, en esa oportunidad, Carlos, Tito Giloria, y Zayda Suárez, fueron a la casa, a preguntar, y estaban como muy preocupados, y me insistían mucho, que por qué estaba ahí, y hasta que yo le dije a ellos, que era por la exclusión de pantalla, o sea, porque todavía aparecía en pantalla, ellos, ahí fue, y se quedaron tranquilos, pero realmente, estaban muy preocupados, por qué él estaba allí, y desde allí, más nunca aparecieron, hasta que yo aclaré eso, pues que era solamente, porque todavía estaba, en la, aparecía en la pantalla. Soy hermana de Irlen, en castellano, quiero dejarle, esta información a usted fiscal, hace un año, o dos años, un año, un año, el cliente fue detenido, por la cuestión esta, de la exclusión de pantalla, y en, en la PTJ de Caña de Azúcar, en Maracay, en esa oportunidad, Carlos, Tito Giloria, y Zayda Suárez, fueron a la casa, a preguntar, estaban como muy preocupados, y me insistían mucho, que por qué estaba ahí, y hasta que yo le dije a ellos, que era por la exclusión de pantalla, o sea, porque todavía aparecía en pantalla, ellos, ahí fue donde se quedaron tranquilos, pero realmente, estaban muy preocupados, por qué él estaba allí, y desde allí, más nunca aparecieron, hasta que yo aclaré eso, pues que era solamente, porque todavía estaba, en la, aparecía en la pantalla. Bueno, efectivamente, esto que acabamos de ver y oír, del testimonio, de la hermana, de Glenn Castellano, Tallana Castellano, sobre una detención, por robo de vehículo, que ocurre, como ella refiere, hace un año, hecho por Glenn, perturba, trastorna, a Tito Viloria, que, como ustedes pueden observar, se apersonó en la casa, de ella, preguntando, por qué había ocurrido el hecho, qué era lo que, por qué lo investigaban, todo lo que ahí, pudimos observar, obviamente, por su terror, su temor, a que, la detención, de Glenn Castellano, que era por ese robo de vehículo, y es lo que él aspiraba, no fuese, por la del crimen, contra Carlos Lanz, efectivamente, luego de eso, vuelve a ser detenido, ya por enésima vez, Glenn Castellano, ya por su participación, en el caso Carlos Lanz, y él allí, vincula, de manera directa, inequívoca, a Tito Viloria, en este hecho, en tal sentido, yo quiero, seguir, detallando, revelando, todas las informaciones, aquí, recabadas, y en el medio, de la audiencia, realizada, ahora, se está realizando ahora, mientras estamos hablando, acá, se está iniciando, la audiencia, de, la audiencia, preliminar, de los restantes, indiciados, en el caso Carlos Lanz, y Tito Viloria, ya, ha manifestado, absolutamente, su voluntad, de admitir, los hechos, sería el tercero, en quedar, condenado, luego, de la admisión, de los hechos, por los delitos, de, sicariato, asociación, para delinquir, concierto, para celebración, de contratos, y simulación, de hecho, punible, donde, quedará, privado, libertad, igual que, Glen Castellano, y Maye, Kumare, sin ningún tipo, de beneficio, o sea, tanto que, este señor, le dio, a la, sin hueso, para, en su frialdad, encubrir, este crimen, incluso, con todo el desparpajo, diciéndome a mí, en el mes de julio, no, que a Carlos Blanc, se lo había llevado a almorzar, y, la CIA, y los paramilitares colombianos, sucesivamente, casi a dos años, después del hecho, él cree que uno es pendejo, y en el interrogatorio, llegó a tener la, vamos a decir, la barbaridad, de decirme esto, cosa que ya, obviamente, no repite, en esta audiencia, de, en esta audiencia, preliminar, de acusación, donde será, condenado, por los delitos, que ya mencioné, Zayda Suárez, esposa de Tito Viloria, va a ser acusada, por los delitos, de encubrimiento, en sicariato, asociación, para delinquir, concierto, con funcionarios, para la celebración, de contratos, Elis Becerra, capataz de la finca, será acusado, por los delitos, de sicariato, y asociación, para delinquir, Darwin Zambrano, ex yerno, de Magico, Kumare, se le acusa, por los delitos, de corrupción, encubrimiento, en sicariato, y simulación, de hecho, punible, este sujeto, también, admitió los hechos, al igual, que los anteriores, o tienen la voluntad, previa, dicha frente, a nuestros fiscales, de admitir los hechos, y serán, automáticamente, condenados, Oliver Medina, amante, se le acusa, por los delitos, de corrupción, Ayesca, Gil, y Jastra, se le acusa, por los delitos, de encubrimiento, en sicariato, y simulación, de hecho punible, Abiyala Lanz, hija de ambos, se le acusa, por los delitos, de encubrimiento, en sicariato, y simulación, de hecho punible, también, con la voluntad, de todo esto, que estoy mencionando, de admitir los hechos, Diego Tertowa, amigo, en este caso, de Darwin, se le acusa, por los delitos, de encubrimiento, y simulación, de hecho punible, estos, ocho, imputados, que he mencionado, han manifestado, su disposición, de admitir los hechos, por los cuales, están siendo, acusados, y quiero destacar, que en medio, de la investigación, y eso revela, lo importante, de una investigación, seria, profesional, luego de, de haber transcurrido, los tiempos, que manda la ley, hemos determinado, que en el caso, de Eli Pinto, y Marjorie Acevedo, en el caso, de Marjorie Acevedo, la doméstica, se les, va a solicitar, el sobreseguimiento, definitivo, de la causa, debido a que, el ministerio público, y los órganos auxiliares, de justicia, no encontraron, evidencia, que los implicara, en este brutal, asesinato, ni en los hechos, vamos a decir así, referenciales, en los cuales, los demás, han sido, previamente, judicializados, en conclusión, yo quiero destacar, que esto, ha sido, un arduo, trabajo, ya, de más de dos años, porque si, vemos el 8 de agosto, del año 2020, ya estamos a, mitad de septiembre, del año 2022, un trabajo, de más de dos años, que nos ha llevado, a esta, prácticamente, esta victoria, judicial, del estado venezolano, pero también, como dije, una victoria judicial, política, y moral, la misión, de los hechos, vean lo importante, por parte, de siete implicados, entre ellos, los autores intelectuales, y principales, vamos a decir, cabezas, de este crimen, Mayi Kumare, Glen Castellano, y Tito Viloria, ratifica, blinda, la fortaleza, de esta investigación, realizada, y obviamente, las evidencias, recabadas, fue, este caso, un invento, rezo, un inmenso, vamos a decir así, un gigante reto, un desafío, muy fuerte, para nuestra institución, para todos nuestros, vamos a decir así, funcionarios, junto conmigo, directamente, implicados, en el esclarecimiento, del hecho, y estuvimos, a la altura, técnica y profesional, que la patria, nos reclamaba, para esclarecer, este crimen, en tal sentido, es un momento oportuno, para felicitar, a nuestros fiscales, Reni Amundaraín, fiscal provisorio, 94 nacional, María José Torres, fiscal provisorio, 46 nacional, Junior Cárdenas, fiscal auxiliar interino, 46 nacional, Rubén Medina, fiscal auxiliar interino, 94 nacional, Nicola Coplione, fiscal auxiliar interino, 94 nacional, y Javier Ruiz, fiscal auxiliar interino, 94 nacional, junto a, Carmen Julia Herrera, fiscal auxiliar, 46 nacional, quienes, junto con, todos nosotros, la unidad, muy importante destacar, nuestra unidad, de investigación penal, que también estuvo involucrada, en este hecho, felicito a los psiquiatras, a los expertos forenses, que se trasladaron, a muchos sitios, Caracas, Cogedes, Aragua, a diversas horas, estuvimos largas horas de la madrugada, hasta varios días, prácticamente sin dormir, dedicados a esto, hasta lograr este resultado, y quiero igualmente felicitar, sin lugar a dudas también, a todos los funcionarios policiales, militares, que junto conmigo, avanzamos de manera firme, en el esclarecimiento, de este hecho, referir que, el jefe de estado, presidente de la república, Nicolás Maduro, estuvo muy atento, a cada una, de los adelantos, de las investigaciones, de las coordinaciones, como debe corresponder, y ser, en un estado, democrático, donde debe privar, el principio, de cooperación, entre poderes públicos, porque este es un caso, que escaló a ese nivel, como otros, pues que hemos atendido, obviamente también, que ameritaba, la unidad y la fortaleza, del estado, democrático, venezolano, para llegar a la verdad, eso es lo más importante, llegar a la verdad, y determinar, los diversos grados, de responsabilidad, de estos sujetos, y obviamente, un triunfo importante, que en medio, de las, rotundas, y contundentes, muestras, y los elementos, de convicción, que ellos, admitieran los hechos, eso fue muy importante, que ellos delataran, como efectivamente pasó, así que el día de hoy, como bien dije, en el transcurso, de esta tarde, y horas de la noche, terminará, la tercera, audiencia, preliminar, de acusación, y condena, de los implicados, en el caso Carlos Lanz, días posteriores, el tribunal, de ejecución, correspondiente, ratificará, todo esto, que aquí, hemos venido diciendo, y quedará, de forma formal, y absoluta, la condena, y sentencia, definitivamente, firme, de estos sujetos, que bañaron, dañaron, y bañaron, también, de crimen, de sangre, el cuerpo, indefenso, de Carlos Lanz, a quien hoy, le rendimos memoria, muchas gracias, y muy buenas tardes. Así es, escuchaban declaraciones, del fiscal general, de la república, Tarek William Satt, quien a esta hora, hacía un resumen, sobre los últimos, acontecimientos, del caso, de Carlos Lanz, ha destacado, que también, esta investigación, contó con cuatro fases, así como también, más de, de cuatrocientas, diligencias, así como también, ha felicitado, a todo el equipo, del ministerio público, a esos fiscales, que estuvieron desplegados, en el territorio nacional, trabajando de la mano, con los organismos, de seguridad, del estado, a esta hora, yo retorno el contacto, a los estudios, de Venezolana de Televisión, adelante. Agradecemos, a nuestro compañero, Baker Díaz, allí tenían, importantes declaraciones, del fiscal general, de la república, Tarek William Satt, en los últimos, acontecimientos, en el caso, de lo que fue el secuestro, y posterior asesinato, del profesor y revolucionario, Carlos Lanz. Así despedimos, este avance en directo. Gracias por acompañarnos.